¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más y hemos venido hasta el hotel donde se encuentra el equipo Lidl Trek y vamos a hablar con Josu Larrazábal, el coach performance del equipo, para hablar un poquito de entrenamientos. Así que, acompáñenme. ¿Qué tal Josu? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, aquí. Trabajando. Empezando la temporada. Bueno, nada, acá estamos nosotros para hablar un ratito con él y que nos comente un poco de muchísimas cosas. Así que, vamos a empezar con una pregunta que sería, ¿cuál es el parámetro en el que se fijan para saber si realmente un ciclista puede tener cualidades para ser profesional o no? Bueno, hay varios parámetros. Todo empieza por los resultados en ciertas carreras que se convierten ya en referencia en las categorías inferiores. A partir de ahí, una vez que se hace el primer filtro, pasamos por el laboratorio, miramos consumo máximo de oxígeno, miramos umbrales y hoy en día, con la ayuda de los potenciómetros, también tenemos acceso a un montón de datos de entrenamiento y de competición que nos permite ver rendimientos con cierta fatiga, ¿no? Después de ciertas horas de competición, ¿no? Y en esa combinación de competición, laboratorio y campo es donde vamos seleccionando. Y, por ejemplo, un corredor, ¿no? Una pregunta así bastante típica es, ¿qué se entrena más? ¿Las fortalezas o las debilidades? Buena pregunta. No cabe duda que el nivel es tan alto que primero hay que focalizarse en ser al menos bueno o lo mejor posible en algo. Si ya conseguimos marcar la diferencia en algo, ya un ciclista puede encontrar su hueco en el pelotón y hacer su, a partir de ahí, construir su carrera. Entonces, en ese aspecto hay que potenciar las fortalezas. Pero es verdad que no deja de ser deporte de competición, el nivel sigue siendo cada vez más alto. Entonces, hay que cuidar mínimamente, revisar mínimamente las fortalezas que no te dejen fuera de lugar en el momento menos esperado, ¿no? Como, por ejemplo, un sprinter tiene que encargarse de ser lo suficientemente rápido, como bien sabes, pero al mismo tiempo, con cómo se está corriendo, salidas complicadas, etapas cada vez más exigentes, tiene que tener un mínimo de resistencia, que normalmente no es su punto fuerte. Entonces, en ese equilibrio está el truco. Sí, la verdad que sí, es algo bastante difícil de combinar, ¿no? Porque, bueno, muchas veces cuando se entrena, digamos, su vida se pierde potencia, pero bueno, ahí está el balance y la habilidad de los preparadores en conseguir lo mejor. Un tema que siempre se toca en el ciclismo es el FTP. Pero, ¿el FTP realmente está sobrevalorado y realmente hay otros parámetros que son mucho más importantes? Sí, dependiendo del momento de la preparación, está claro que los preparadores vamos a mirar a diferentes parámetros. El momento de la pretemporada, que estás más quizá enfocado en tener una buena eficiencia en los rangos de menos intensidad, pues evidentemente no empiezas a mirar el FTP desde el principio. Luego, evidentemente, hay un momento en el que tienes que curar, como dicen los italianos, el FTP, pero luego en el periodo de competiciones, las competiciones, vamos, todo en la competición sucede por encima del FTP, entonces tampoco podemos... No utilizamos el FTP como referencia única para controlar el entrenamiento, sin ninguna duda. Y hay mucho test en torno al FTP y seguramente haya cogido demasiado protagonismo, algunos test, como el famoso test de 20 minutos, que es práctico, se puede utilizar, pero no creo que haya que... Bueno, centrar todo el proceso de preparación en ese único parámetro. Sí. Bueno, ahora, siendo un poquito al lado de la competición, ¿no? Cuando yo competía, corríamos muchísimo, o sea, teníamos carreras que eran más de preparación para poder llegar al objetivo, digamos que hacíamos como picos de preparación, ¿no? Pero hoy en día vemos que los corredores corren cada vez menos, pero a su vez en todas las carreras son 100% performantes. ¿Cómo se logra realmente llegar a ese nivel, no? Porque parece que no es que hagan picos, sino que van todo el año muy fuerte. Bueno, ahí sí, ahí se dan una combinación de factores. En factores, todo empieza porque, pues bueno, el sistema ha cambiado. El sistema cambia desde el momento en que, como los sponsors se involucran en los equipos y siguen la actividad del equipo y, bueno, y rinden cuentas, ¿no? En el rendimiento, entonces eso hace, eso hace, nos hace cambiar un poquito la forma de preparar las carreras y la importancia relativa de cada carrera se ha disparado. Ya no vale carreras preparatorias, hay que rendir, incluso en las preparatorias hay que rendir siempre. Partiendo de esa base, eso hace que el nivel se levante en todas las carreras y eso hace que no podamos exponer a todos los corredores a ese nivel porque no se puede sostener ese nivel en todas las carreras y sin periodos de descanso. Eso te obliga a ir introduciendo periodos de descanso y al mismo tiempo requiere que luego haya otro proceso de preparación para la siguiente carrera. Entonces, con toda la tecnología que hay hoy en día, con todo lo que podemos medir gracias a los potenciómetros y gracias a todos los gadgets, más allá de los potenciómetros que nos permiten controlar un poquito la recuperación, la variabilidad del pulso y todo tipo de parámetros, eso permite medir el proceso y llegar a la carrera sabiendo los números que hay que hacer, pues llegar de una forma medida y controlada. Sí, sí. Y por ejemplo, la estrategia de carrera ha cambiado muchísimo hoy en día, ¿no? Ya no se corre como antes, más digamos a lo loco, ¿no? No, digamos, un poco más tirando con corazón que con cabeza, ¿no? Hoy en día se está todo muy medido y eso ha afectado la preparación de los corredores. Seguramente a nivel mental, sí. A nivel físico, al menos desde mi punto de vista, no tanto. Está claro que hay que estar preparado para, bueno, no dar por hecho que la carrera va a tener un guión como lo tenía anteriormente. Hay que estar preparado para cuatro horas de locura o cinco horas. Etapas que aparentemente son fáciles que cambien de repente. Y creo que ha sido un cambio más mental porque físicamente, al final, cuando ya los corredores están entrenando lo más que se puede entrenar, que se están cuidando lo más que se pueden cuidar, este modelo de competición lo que sí hace quizás es tener más atención en la recuperación. Las carreras son más duras. Entonces, en los periodos entre carrera y carrera tenemos que tener más atención en la recuperación. ¿Y el volumen de entrenamiento de un ciclista profesional hoy en día ha aumentado el volumen o se entrena más calidad, digamos? Sí, se entrena más calidad y dentro de esa calidad podríamos incluso decir que el aumento de la recuperación es parte de ello. Bueno, como decíamos, tenemos más datos que nos hacen tener más control de cuál es la verdadera situación del corredor y en esa consecución de carreras estamos muy focalizados en ese equilibrio de fatiga-recuperación. Entonces, sin ninguna duda. Y una cosita que a mí me interesa porque muchas veces escuchamos a muchos preparadores hoy en día que todos tenemos un montón de información a mano. Hoy en día la información gira por ahí y entonces se dice no, porque cuando hacemos los esfuerzos luego el cuerpo crea una adaptación. ¿Qué es realmente lo que sucede? ¿Qué es lo que el cuerpo crea? Bueno, el cuerpo tiene una respuesta fisiológica de adaptación. Quiere decir que se acostumbra a la demanda que tú le pides. Si trabajamos en el exterior con frío pues el cuerpo poco a poco se va a adaptar a soportar mejor el frío. Si lo hacemos con calor lo mismo. Entonces, en el entrenamiento sucede lo mismo. Sometemos al cuerpo a unos esfuerzos y a unas recuperaciones y el cuerpo va adaptándose. adaptarse significa que lo va a ir tolerando en mejor medida y se va a acostumbrar, se va a convertir en parte de su rutina digamos y tolerándolo mejor va a poder rendir mejor ante ese tipo de situaciones. El esfuerzo va a ser como que menor, va a sentir como que es menor esfuerzo poder trabajar a esa intensidad. Uno de los factores importantes del rendimiento es la percepción del esfuerzo. lo que primero nos hace empezar a levantar el pie o reducir el ritmo es la percepción que tenemos del dolor o de la fatiga en ese momento. Entonces, cuando nos vamos adaptando a las cargas, a los niveles de trabajo, a los niveles de entrenamiento, la percepción esa va a ir también cambiando y nos va a permitir poder ir un poquito más allá. Sí, exactamente. Es algo digamos que es muy importante porque muchas veces no se trata solamente del número sino de la percepción del esfuerzo. Si ese número que nosotros estamos tratando de seguir nos parece infinitamente duro, insostenible y llegará un momento que la cabeza dirá bueno, suelto, no sigo. Y sobre todo, por ejemplo, en las vueltas por etapas una cosa es una semana, otra cosa es dos semanas, otra cosa ya es tres y vas viendo sobre todo con los corredores jóvenes cómo van descubriendo los niveles nuevos de fatiga. Van desbloqueando pantallas. Exactamente, van desbloqueando pantallas. Siempre piensan que no había otra pantalla y desbloquean otra pantalla y, ostras, entonces, eso mismo les va permitiendo progresar. Bueno, para ir cerrando un poquitito vamos a hablar un poco de material. ¿Cuánto influye realmente el material en el rendimiento de un ciclista a este nivel? Vamos a hablar a nivel profesional. Muchísimo. Ahora mismo se ha llevado al límite el estudio, el desarrollo, el análisis de todo. Ya las bicicletas aerodinámicas, de la primera generación de bicicletas aerodinámicas a las que tenemos ahora ha habido una evolución. Ya se diseñan, ya no solo es que todos los tubos tengan forma de gota de agua, sino que según la ubicación del tubo, en este caso, es mejor que tenga una forma u otra. En aerodinámica ha habido un progreso importante, sin duda. Tubulares, muchísimo. Nosotros estamos continuamente testando. Continuamente tenemos un grupo de ingenieros, gente que está, gente del equipo, en combinación con ingenieros de la fábrica que van testando material, cascos, tejidos en túnel del viento, tubulares, la semana pasada tuvimos un test de tubulares en campo con los ciclistas. ¿Tubulares o cubiertas? Buena pregunta. Todavía no he cambiado el chip. No, bueno, porque, ojo, hay equipos que no son, he visto dos que han vuelto a correr tubulares cubiertas tubulares y estamos continuamente testando. Esa era una de las preguntas de si el equipo realmente invertía parte del presupuesto y del tiempo en estar analizando o buscando cosas nuevas y ya, por lo visto, es sí, ¿no? Sin ninguna duda. Primero era el peso, luego fue la aerodinámica, ahora ya estamos combinando peso y aerodinámica, resistencia a la rodadura, resistencia a la rodadura, vamos, o sea que influye bastante el material a este nivel porque, bueno, también vemos que las carreras se ganan por nada. Exactamente, al final la igualdad es semejante, hay que marcar la diferencia en lo que se pueda. En lo que se pueda. Bueno, nada, ya solamente nos queda agradecer, muchísimas gracias por tu tiempo, espero que a todos ustedes les haya gustado el vídeo, si quieren dejar alguna pregunta la pueden dejar aquí abajo, entonces la próxima vez lo vamos a buscar otra vez a IOSU para que no las conteste. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos la próxima. Chao. Chao.